Los odio, odio a la puta oligarquía. Si a esta película de caballeros medievales le sacamos a los soldados marchando con sus armaduras. Odio a las clases altas, odio a los blancos, los odio con toda la fuerza de mi corazón, los odio. Le sacamos los coros dramáticos. Odio a la gente como vos, odio tu plata, odio tu casa, odio tu historia. Y le sacamos la música de batalla. Nos queda Luis de Lía, diputado de la Nación Argentina, hablándole a opositores, corporaciones, multimedios, bancos, holdings, el FMI, Estados Unidos y la Unión Europea. En una entrevista radial en vivo para todo el país en abril de 2008. Lo digo claramente, a mí me chupan un huevo. Si nuestra realidad parece un drama épico, imagínate nuestras películas. Festival Internacional Cine Las Américas, del 24 al 29 de abril, Austin, Texas.